Hola, buenos días, buenos días para todos. Bueno, Daniel, ¿cómo los encuentra el día de hoy esta problemática? Teniendo en cuenta que en Pinamar hace unos días se aprobó una ordenanza que crea un registro, pero bueno, ¿cómo está esa situación al día de hoy? Bueno, la verdad es que por lo menos empezamos paso a paso, ¿no es cierto? No teníamos nada hace 20 días y hoy por lo menos la gente que tiene necesidad de entrar, tenemos registro de que hay gente que se le rompieron las tejas por la caída de un árbol, la alarma que sonaba, y bueno, por lo menos el que tiene una urgencia ya puede acercarse a su propiedad. Tratamos de que vayan ellos. Bien. ¿Es de fácil acceso esto? La gente que fue le hacen bastantes consultas como para asegurarse de que no vayan solamente a pasear, ¿no es cierto? Solamente con la finalidad de ver la casa, no, no te dejan, tenemos entendido que no, pero los que han tenido problemas graves han podido entrar y no han tenido problemas, por lo menos hasta ahora. ¿Y se pueden quedar o cómo es el plazo, el tiempo? Mirá, hasta ahora todos los que fueron, fueron por unos días, cuatro, cinco, hasta seis días, creo, cumpliendo no salir de la casa, haciendo pedidos, y que te los traigan, para contratar algún servicio, sí, no han tenido problema. Ah, bueno. Ahora, con la nueva reglamentación, no sé si quedándose más de quince días, puedes quedarte, puedes dejar de hacer aislamiento, eso todavía no tenemos registro. Daniel, buen día, Raúl, te habla. Buen día, buen día, Raúl. Gracias por atendernos, ¿eh? Ustedes son propietarios no residentes, al menos así se denominan. Sí. Vos, en tu caso, que tenés una propiedad en Piramar. En Valeria del Mar, precisamente, un departamentito. ¿Y cómo nació esta idea, Daniel? ¿Convocado por qué necesidad? Mirá, vos sabés que, en realidad, mandándole por las redes, un contacto al intendente. Mirá, yo, precisamente, en mi caso, te voy a hablar, yo dejé el termotanque encendido desde febrero, que me fui, porque pensaba ir en marzo, y tengo que terminar unos arreglitos en el baño, y quedó el termotanque encendido. Entonces, mandándole un mensaje, me coincidió que otro, hoy amigo, Sergio, también, y Claudio, que también le estábamos reclamando lo mismo, y tomamos la decisión de decir, che, evidentemente somos muchos, ¿por qué no armamos un grupo y nos contactamos para pedir, por lo menos, por estos casos? Claro, claro. Un grupo que se creó hace muy poquillo. Sí, justamente, los primeros días de agosto. Claro, claro. Y ya lleva 827 miembros, estaba viendo. Sí, 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 sí. Bastantes, la verdad que sí. Como todas las redes, hay muchos que quieren imponerse, quieren entrar, pero la verdad que la gente muy consciente de que no se puede, digamos, no somos el grupo de los que intentó entrar en Semana Santa, la verdad, eso. Nosotros somos conscientes, queremos dialogar, queremos ir cuando se pueda, realmente, a disfrutar, venimos a disfrutar lo que llamaba desde toda la vida. Bueno, veo todo tipo de respuestas y de posturas, ¿no? Están los extremistas y están los no tanto, que dicen tener un derecho adquirido por el hecho de ser propietario, bueno, pero hay cuestiones que son nacionales, que son de Estado, ¿no? Es nacional, claro. No, no, vos sabés que nosotros, por lo menos nosotros los que empezábamos con esto, tenemos claro que el problema ni siquiera es Pinamar. Acá hay un DNU presidencial que no nos deja salir de la vivienda nada más que para ir a trabajar. Y yo también soy trabajador esencial, yo soy electricista, sé que estoy en la calle de todos los días reparando emergencias, pero no tengo un permiso para ir de vacaciones. Daniel, ¿cómo vivieron todo este, digamos, lapso de tiempo? Porque, digamos, si bien hay una normativa, hay un decreto nacional del aislamiento y demás, el tema de las rutas cortadas, pero también hubo un fuerte rechazo de los vecinos, digamos, de todo el año para que vinieran ustedes, los propietarios residentes. ¿Qué opinión tienen de eso? Sí, 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 en mi caso lo vi por televisión, ¿no es cierto? Por eso me refería a Semana Santa, porque viste que en esos días, esos fines de semana, siempre hay gente que quiere ir, y yo lo entiendo, los vecinos, ustedes están aislados de Lamba y no está bueno que venga una aluvión de gente que te puede poner en peligro la salud pública, más con el hospital que no está por ahí preparado para tanta gente. No, y bueno, lo sufrimos a la inversa también, ¿no? Cuando nosotros tenemos la necesidad de ir a Buenos Aires por una atención médica, por lo que fuera, tenemos la imposibilidad de hacerlo. Claro, 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 sí, sí, nosotros lo entendemos perfectamente. Lo que pasa es que también, bueno, obviamente muchos ponen por adelante la propiedad por delante de la salud, no somos la mayoría, pero también muchos pensamos que en algún momento va a haber que empezar a convivir y va a haber que tener responsabilidad social y, bueno, de alguna manera ir dialogando con las autoridades, con los vecinos y volver a la normalidad, digamos. ¿Y crees que esto es el primer paso, este protocolo, esta autorización, este formulario que se ha hecho? Sí, para nosotros es importante, porque ya tener un canal de diálogo es importante. Ya por lo menos que la gente que tenía problemas graves pueda acercarse. Ya te digo yo que dejé el termotanque, es mínimo. Dije, bueno, voy cuando realmente se saque la restricción, no es tan urgente lo mío, dejo que vaya otro, porque también entre nosotros tratamos de que no se sature, de que no aparezca mucha gente en Binamar y que después los vecinos se enojen porque los vecinos saben quiénes son los residentes y quién no cuando va gente. Tampoco esperamos esa reacción. Y fijate vos que también pasó a la inversa, gente que había venido y que los agarró la cuarentena acá y que tuvieron que quedarse varios meses. Claro, claro, me imagino, también otro problema para ellos. Claro. Pero bueno, vuelvo a decir, yo creo que hay que dialogar. El ministro de Turismo anunció que va a haber temporada, con lo cual estaría buenísimo, ahora que somos unos cuantos, poder dialogar, inclusive con las cámaras de restaurantes y hacer que la temporada sea más larga, inclusive, porque hay mucha gente que alquila, que es propietario no residente, conocemos, y que alquila sus propiedades. Ayer, Daniel, me tirabas una idea que puede ser viable, que sería tratar de utilizar los extremos de la temporada, tanto diciembre como marzo, como para poder traer la misma cantidad de gente, pero distribuida en esa cantidad de meses, ¿no? Es muy difícil coordinar eso, ¿te parece que es viable? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí, porque justamente va a haber menos gente, el propio vecino, residente, no se va a ver agobiado por tanta gente, el restaurante, que va a tener que trabajar con la mitad de las mesas, va a tener más tiempo para su capital volverlo a tener de vuelta, la inversión, e inclusive la gente va a ir más tranquila, yo creo que sí. Pero bueno, como todo, de lo peor, tenemos que tratar de salir mejores. ¿Vas a intentar venir en alguno de estos días? Yo creo que voy a ver si puedo ir para, sí, para septiembre, fin de septiembre, si todo sigue así tranquilo y no va mucha gente, voy a ir a ver si puedo contratar que me terminen el baño. No es tan grave lo mío, por eso lo estoy dejando para último, pero necesito contratar para que me terminen de arreglar el bañito del departamento y apagar lo que deje incendido. ¿Ustedes tienen algún grupo de WhatsApp, de contacto, o cuál es el único contacto con el que cuentan? No, por ahora estamos por el Facebook y por el Twitter y no sé si en Instagram, creo que también estamos. Bien. Y bueno, la idea es, cuando seamos algunos miembros más, poder charlar un poquito más y ver si podemos armar alguna asociación civil. Ya te digo, porque también nos interesa, escuchando las problemáticas de la gente que escribe, también vemos que por ahí mucha gente tiene problemas con los servicios. Sí, hay mucha disconformidad por lo que estuve leyendo, por el costo de la VL, el costo del mantenimiento mínimo de medidor de la cooperativa de Agua y Luz, algunas cuestiones que son lo cotidiano, ¿no? Claro, son cosas cotidianas que por ahí ahora salen más a la luz, porque mientras uno disfruta de las cosas a veces no se fija y por ahí ahora uno mira un poquito más. Pero por eso te digo, juntándonos tenemos una voz y podemos pedir alguna rebaja o algún servicio especial para los que vamos en otra... Durante el año salteado, porque yo voy casi todo el año normalmente, pero no me puedo quedar, qué sé yo, seis meses, pero voy 15 días, mes por medio seguramente. Siempre trato de ir porque es un lugar que nos gusta mucho. Bueno, ¿cómo sigue lo de ustedes? ¿Va a seguir como un grupo que está juntando propietarios? ¿La idea es armar ya una comisión? No, estamos tratando de armar una asociación civil que creo que lo que podría... Estamos viendo cómo nos configuramos, porque la verdad que no sabemos. Pero creo que vamos por ese lado y bueno, y en algún momento lo que pasa es que ahora la imposibilidad de juntarse también hace que no nos conocemos. Es complicado todo, ¿viste? Seguro. Porque siempre hay que poner una voz a alguien que sea el que... Yo no soy el representante del grupo, solamente soy el que lo organicé con Claudio y no nos podemos atribuir, digamos, hablar por todos. Claro. Convocamos. Lo que hicimos podemos convocar y ahora hay que escucharlos y... Daniel, y acudiendo a tu persona, a tu figura única, personal, no representación del grupo, digo, ¿estás de acuerdo con entrar a Pinamar y que te hagan hacer la cuarentena, que te hagan hacer el seguimiento? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero básicamente por el momento en que estamos. Creo que acá en AMBA, no sé si estamos en el peor momento. Yo no sé decirte si estuvo bien la cuarentena tantos meses encerrados y que realmente ahora, en este momento, digamos, de septiembre, abrirla, porque veo que está todo saturado yo acá en La Plata, por lo menos, vemos muchos casos. Entonces, si tenemos que ir, si podemos ir, yo creo que sí hay que hacer la cuarentena. No estoy de acuerdo con el hisopado, que sé que en Mar del Plata lo estaban pidiendo, porque por lo que he escuchado no es muy confiable y si va a una familia también se le hace un poco caro, digamos. Caro, claro, sí, sí, sí. Nunca sabemos qué certeza tiene, por otro lado, ¿no? Claro, y no tenemos la certeza. Entonces yo pienso que si alguien tiene que ir, bueno, que vaya con todo, que se lleve los víveres como para no salir de su casa y si necesita algo que lo pida para que se lo traigan. Y bueno, tratar de resolver así hasta que esto avance un poquito más. ¿Lo podemos llamar al intendente, entonces, para decirle que los propietarios no residentes... Perdón, digo, si lo podemos llamar al intendente para decirle que los propietarios no residentes, que son el grupo que ustedes han formado, ¿estarían de acuerdo en ir juntos con esto? ¿Están de acuerdo en respetar las reglas de juego que se están fijando? Sí, 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 por supuesto. Por lo menos hasta el día de hoy, sí. Nosotros estamos conformos con que nos escucharon, porque la verdad que le resolvimos a algunos vecinos que necesitaban con urgencia ir, poder ir. Y después, paso a paso, obviamente que todos queremos ir, yo te digo, si vos le haces una encuesta en el grupo, ¿quiénes quieren ir a quedarse una semana a caminar por el bosque? Y van a decir todos. Pero creo que en este momento es prudente esperar un poquito más y que las cosas vayan fluyendo de acuerdo también con cómo se maneja esta pandemia. Daniel, gracias por escucharnos, suspender tu actividad. Por supuesto, estamos todos tratando de defender el mango diario y será el caso de ustedes también, que están deseosos por venir, pero bueno, cuando corresponda. Sí, sí, seguramente, seguramente. Sí, yo creo que se va a dar, esperemos que tengamos una temporada y pasen unos lindos días en ese lugar maravilloso. Daniel Benditi, gracias por atendernos. No, no, a ustedes por llamar. Gracias. Hasta luego. Bueno, Raúl, un poco los propietarios no residentes. Propietarios no residentes, municipio de Pinamar. Que se organizaron en Facebook, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Bueno. Donde se...